Los Cuentonados Los Cuentonados Los Cuentonados Alcanzar, pero es lo que menos alcanzamos los pinches enfermos como nosotros, porque somos necios, somos egocéntricos, somos mamones, somos ampulosos, somos unos hijos de la chingada, somos ingobernables, estamos chingue chingue la madre. O sea, hacemos todo lo que dice el librito de hojas sueltas, porque es donde viene el tema. El de hojas sueltas en los 16 puntos que marca la madurez emocional. Y para empezar, pues tendríamos que hablar qué es la madurez, ¿no? Y yo creo que por eso la literatura habla que nosotros somos muy infantiloides, característica propia de los alcohólicos, somos bastante infantiloides, o sea, unos pinches chabelotes, ¿no? Me encantó la puta chilindrina, ¿no? Porque así somos las pinches viejas. Para todo chillamos, ¿no? Cuando ya no podemos hacer las cosas o hablar las cosas empezamos a llorar. Y entonces, la literatura nos conoce, o más bien todo lo que se habla de este aspecto, pues somos unos pinches chamacos, berrinchudos, ¿no? Que no hemos alcanzado a encontrar cuál ha sido realmente nuestro talón de Aquiles desde la niñez, no hemos alcanzado a cerrar un círculo, por lo cual dentro de los grupos seguimos actuando como si fuéramos niños. Porque esa es una realidad, seguimos actuando como si fuéramos niños. Y aparte niños regañados, y cuando un chamaco es regañado, pues obviamente quiere ir en contra de todo, quiere ir en contra de todo. O sea, siempre le dice a los demás, o siempre hace lo que los demás no quiere que hagan, así somos los alcohólicos y así son los niños. A un niño le dices, haz esto, haz aquello, y el pinche chamaco te dice, chinga tu madre, hazlo tú, ¿no? Ahora, porque antes, ahorita con lo del 10 de mayo, yo estaba fascinada, pinche bola de hipócritas culeros, ¿no? Vienen mientas madres y están chingui chingui a su mamá todo el año. Ah, pero ese día, ¿no? El 10 de mayo hasta suben fotito, y bien bonita, y le llevan flores, y la llevan a comer y a cenar, cuando todo el pinche mendigo año le hacen ver su suerte a la pobre señora. Y entonces, este, características propias del pinche enfermo, o sea, son características peculiares de nosotros, ¿no? Queremos así como quedarles a demostrar a los demás que estamos en recuperación, cuando la realidad es que no es cierto. Pero bueno, ¿qué es la madurez? Porque para poder a veces hablar, yo respeto, pero hay veces que venimos a compartir y luego hablamos de todas nuestras mamadas, ¿no? Estamos chingui chingui, como si para escuchar una pinche tribuna chillona, pues en mi grupo al cabo le le hallan, ¿no? Y entonces para compartir, bueno, yo siempre he pensado, y así me lo enseñaron mis padrinos, que para compartir hay que hablar del tema, pero hay que saber de qué tema estamos hablando, ¿no? Y bueno, ¿qué es la madurez? La madurez es aceptar, aceptar lo que los demás hacen, lo que los demás piensan, que las cosas sucedan como tienen que suceder sin que nos pongan mal. Eso es la madurez. Cosa que el alcohólico no tiene. Y luego nos habla de emociones. O sea, tengo que entender que las personas, o aceptar a las personas tal y como son, ¿sí? Sin que eso a mí me afecte emocionalmente. Y bueno, ¿y cuáles son las emociones? Los seres humanos tenemos cuatro emociones que son básicas, con las cuales nosotros nacemos, que son la alegría, el amor, el miedo y el placer. Son las cuatro emociones que nosotros los seres humanos tenemos. Y esas emociones se van deformando. A través de que nosotros vamos creciendo, esas emociones las vamos deformando, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos ansiosos, porque queremos las cosas rápido. Y aparte dicen que para que un niño nazca bien emocionalmente, debe de tener tres características. No se debe de sentir rechazado. Cosa que el enfermo es lo primero que ha sentido desde que es niño. Siempre se ha sentido rechazado. Siempre ha pensado que no le importa a los demás, que nadie lo quiere, que nadie quiere nada con él. Sentir, no sentirse abandonado. Y los seres humanos como nosotros enfermos siempre nos hemos sentido abandonados. Es una pinche queja que toda la vida hemos tenido los enfermos. Es que mi mamá me dejó, es que mi papá me dejó, es que mi mamá era culera, es que mi papá era ojeta, es que mi mamá eso y es que mi mamá aquello. Siempre nos hemos sentido abandonados. Entonces, no debemos de sentirnos rechazados, no nos debemos de sentir abandonados y debemos habernos sentido queridos. Y entonces, obviamente, pues tampoco nos sentimos queridos, porque en el momento que sentimos el abandono y el rechazo de la familia, pues obviamente ni nos abrazaron, ni nos besaron, ni nos dijeron te amo, ni su puta madre. O sea, estamos puteados, ¿no? Emocionalmente nosotros estamos puteados y a raíz de esas situaciones, esas emociones se van deformando. Esa emoción del miedo, esa emoción del placer, esa emoción de la alegría, esa emoción de la ira, ¿sí? Se va deformando porque nos sentimos abandonados, porque nos sentimos rechazados, porque sentimos que nadie nos quiere. O sea, desde chicos estamos mal o desde pequeñitos estamos muy mal. Y a través de que se van deformando las emociones, se van generando los sentimientos. Las emociones nos crean situaciones físicas. Una emoción de miedo, las reacciones físicas que nosotros tenemos, ¿cuáles son? Te empiezan a sudar las manos, empiezas a sentir la pinche taquicardia, la taquicardia, empiezas a sudar, ¿no? Empiezas a sentir así un hueco en el estómago, ¿sí? Hay veces que en un estado de pánico sienten incluso hasta que se desmaya, no hay gente que hasta se desmaya. O sea, una emoción te va a causar reacciones físicas. Cuando encuentras a alguien que te agrada, te sucede lo mismo, ¿no? Te empiezan a sudar las manos, sientes la taquicardia, sientes la emoción, ¿no? Te agrada, te gusta la persona. O sea, sentimos una emoción, nos hace tener reacciones físicas, ¿sí? Pero ya cuando se empiezan a deformar esas emociones, se empiezan a crear sentimientos y los sentimientos son emociones duraderas y son exactamente las mismas. Una emoción es el amor, una emoción es la alegría, una emoción es la ira, ¿sí? Una emoción es el placer, un sentimiento es el placer, pero esos sentimientos van siendo por más tiempo. Pero imagínate ya nuestros sentimientos ya deformados, ¿sí? Un sentimiento de amor lo confundimos, ¿sí? Con un sentimiento de dependencia, ¿sí? Un sentimiento de miedo a veces caemos en una patología que se llama pánico, ¿sí? O sea, todo se va deformando a través de que no encontramos, cuando éramos niños, ese estado de pertenencia. Por eso al alcohólico le urge sentirse que pertenece a algo o que pertenece a alguien. Y entonces, si hablamos de que hay o que debería de haber una madurez emocional dentro del enfermo, está pelada, está pelada, porque eso no lo vas a conseguir al tiempo, o no lo vas a conseguir en los primeros dos o tres años, ni en los cinco años, ni en los diez años, ni en los quince años dentro de Alcohólicos Anónimos. Desgraciadamente, porque si ustedes venían por la perla de cómo van a tener una emoción, una madurez emocional, no, pues está cabrón. Y luego, si eres un pendejo que no va al grupo, si eres un güey que no va a la hacienda, si eres un güey que está chingando la madre, que no aportas, que no haces servicio, que estás viendo que está mal puesto, que estás viendo y estás chingui chingui a tu madre, con tu pareja y con tus hijos, pues más va a estar cabrón. Si eres un pendejo que no lees, ¿sí? Si eres un pendejo que no practicas, si eres un güey que no tienes un Dios concebido, pues está cabrón que podamos alcanzar, pues una madurez emocional. La literatura habla de que son los dieciséis puntos. No me los sé todos, por eso hoy voy a hacer trampa, cosa que yo comúnmente no hago, pero pues hay que dar el tema bien, ¿no? Y el primer punto habla de que debemos de aceptar las críticas con agradecimiento, agradecimiento, pues sinceramente se alegra de que le den esa oportunidad de mejorarse. ¿Tú crees que el enfermo como nosotros va a aceptar la crítica de alguien más? ¿Tú crees que el enfermo como nosotros va a aceptar la crítica de otro pendejo, pinche borracho que está en abstinencia, el hijo de su puta madre, y que todavía te dice cómo son las cosas cuando ni siquiera él las puede practicar? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, porque tenemos un pinche ego monstruoso, cosa con el cual nosotros hemos nacido con ese maldito ego, ¿sí? Y a través de todas las deformaciones que hemos tenido, pues obviamente se vuelve una ego hipersensibilidad, que también habla la literatura de eso, y a través de tener una ego hipersensibilidad, menos aceptamos la crítica de los demás. Entonces, imagínate que tú vengas, como comúnmente nosotros venimos de una experiencia así chingona, poca madre, según dicen ustedes, ¿no? Que se liberaron, ¿no? Que concibieron a un poder superior, que están de poca madre, que ya perdonaron, que ya son toda aceptación, que llaman a todo mundo, que ya no están resentidos con ni madres, porque así dice el pendejo alcohólico después de que llega de la experiencia, y luego todavía dice que vivían en su pinche nubecita rosa. Está negra como su puta madre la pinche nube, pero ellos lo ven así como color de arroz, ¿no? Pero cuando venimos a una experiencia, ya ven que se avienta la pinche mamada de que ya somos libres, ¿no? Hasta gritas, hijo de tu pinche madre, ¿no? Ya soy libre, ¿no? El pendejo egocéntrico del padrimo todavía les grita a todos, así a todos, compañeros, ha nacido un nuevo bebé y ahí sale el pinche engendro, ¿no? De la pinche capilla, grite y grite que ya es libre, ¿no? Cuando la realidad es que no somos libres de ni madres, estamos así como este güey, ¿no? El encadenado, así se llama la pinche pinturita, ¿no? El encadenado. Pero en lugar de la pinche botella, nosotros estamos encadenados a nuestro pasado. Estamos en... No, tú no te liberaste de ni madres. Vienes encadenado a tu pasado. Porque una experiencia no es para que te pongas bien. Una experiencia es para que analices quién eres. Si el alcohólico te da justificaciones de a quién le puedes echar la culpa de todas tus pendejadas, porque eso es lo que nos dan los alcohólicos. Te da la justificación de que eres así porque tu mamá era así, y que eres así porque tu papá era alcohólico, y que eres así de pendeja porque tu mamá era gachona sumisa y pendeja también, ¿no? Nos dan las justificaciones perfectas para estar chingando la madre. Pero la realidad es que nosotros emocionalmente no nos hemos desprendido de nada. Y venimos todavía encadenados a todas las situaciones. Bueno, regresas más dependiente, mucho más dependiente y más independiente de Dios, aunque tú hayas dicho que lo concebiste y que hasta lo viste en tu pinche hojita, ¿no? Ahorita que veía el sirio, pinche sirio al tamaño del miedo, el pinche sirio al tamaño de la falta de fe de los alcohólicos, ¿no? Yo nunca he entendido cómo somos tan pendejos los alcohólicos que depositamos la fe en un sirio. O sea, si el pinche sirio no está prendido, sentimos que valió verga la experiencia. Si el pinche sirio no está prendido, sientes que Dios no va a bajar, ¿no? Fíjate nomás hasta arriba de la pinche coordina. Bueno, la pobre Marina ni se ve, ¿no? Porque está el pinche sirio enfrente de ella. Pero así somos de pendejos los alcohólicos. Depositamos nuestra fe en un sirio. Depositamos nuestra fe en un, este, en un, ¿cómo se, qué tal más que se pone? En un crucifijo, en un rosario, ¿no? Si no llevas el rosario de la abuela, sientes que la experiencia no va a salir, hijo de tu pinche madre, ¿no? Si no llevas la Biblia que te regaló la abuelita de tu abuelita, sientes que la experiencia ya valió, madre. Es más, que hasta te vas en chancla, ¿no? Y entonces imagínate cómo estamos tan limitados, ¿no? Mentalmente, que no somos capaces de encontrar la libertad que el alcohólico está anhelando. Venimos nuevamente encadenados y vienes encadenado a tus emociones. O sea, aparentemente el padrino cuando te preguntó, ¿usted ya entendió? Tú amorosamente, como buen pendejo, le dijiste, sí. Y no entendiste ni madres. Entonces, cuando el padrino te dijo, ¿verdad que usted ya ama a todos? Sí. Y aparte te dicen, te dicen que aquí te van a aceptar tal y como eres, porque así nos dijeron a todos, ¿sí o no? Aquí te vamos a aceptar tal y como eres, llegaste al mundo de iguales, ya no estás tan puteado, ya viviste una experiencia chingona, tú quédate y déjalo todo en nuestras manos, vas a ver cómo aquí vas a encontrar la felicidad, vas a recuperar a tu familia. Bueno, hasta la amante vas a recuperar, hijo de tu pinche mamá, ¿no? Sí, la vieja que chingue a su madre, la amante es la que vale la pena, ¿no? Sí, 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 ¿no? Tus hijos no importa que no los recuperes, pero que la amante regrese a tus brazos, ¿no? Eso es lo que a veces piensas. Y entonces, te quedas en un grupo, ¿sí? Donde al principio te dicen que todo está bien, donde al principio te dicen que qué chingón que llegaste, que cuides tu camisetita de nuevo, ¿no? Que cuídate el día que te quiten los alcohólicos la camiseta de nuevo porque te van a empezar a terapear. Y ahí es donde empiezan los pinches conflictos, porque el alcohólico no está acostumbrado a que lo juzguen, al alcohólico no está acostumbrado a que le digan su verdad, el alcohólico no está acostumbrado a que le digan cuál es su pinche talón de Aquiles, ¿sí? Al principio sí te van a dar chance de que te subas a la pinche tribuna y de estés de maldito conmiserado, porque sí te dan chance, ¿no? Ándele, llórele mi pendejo, ¿no? Chille, chille, sí, ándele, se va a liberar. No es la limpieza del alma, porque así dicen los pendejos, ¿no? La limpieza del alma. Pero yo creo que muchos quieren que se la limpien de poca madre porque se la pasan, ¡chille! Y chille, y chille, y chille. Por lo que perdieron, por lo que tienen, por lo que no quieren, por lo que desean conseguir, para todo chille el puto maldito alcohólico. Y entonces cuando viene la terapia, ¿no? Incluso hasta dirigida, ¿no? Porque ahorita platicaba con el padrino. Y es una realidad, cuando yo vivo la experiencia, yo la viví por aquí cerquita, aquí en Tul de Hualco, hace ya algunas 24 horas. Y la terapia era, raja su puta madre, chingona, o sea, no mamadas, hoy les mienta su pinche madre a las pinches, neurotiquitas hijas de su puta madre y se resienten y se van, ¿no? Es que ahí hablan refeo, ¿no? Es que me dicen muchas groserías, mire hija de su puta madre. Yo digo groserías, pero usted vive en una maldita grosería. Y es la pinche pequeña gran diferencia, ¿sí? Y entonces a nosotros nos acostumbraron a rajarnos bien nuestra puta madre. Incluso te decían, ¿sí o no, Juan Carlos? Aquí se va a ganar hasta una pinche mentada de madre. No cualquiera se le mienta a la madre. Hoy te la regalamos y te emputas, ¿no? Hoy regalamos mentadas de madre y el pinche alcohólico se resiente. Porque no está acostumbrado a que le hablan de la misma manera que él habla. No está acostumbrado a que le digan las mismas cosas que él ha dicho durante toda su vida. Porque tú te resientes de que te digan pendejo, pendeja, pero ¿qué dirán tus hijos? Cuando les dices pendejos, cuando les dices pinche idiota, cuando les dices cállese, usted no opine, usted no bable, deje de estar chingando, te hubiera preferido muerto, hijo de tu puta madre, ¿no? Acabo de subir una publicación en el Facebook que les puse, digan una frase de su mamá. Y fíjate que curiosamente, la mayoría de los que puso algún comentario en esa publicación, decía que la mamá les decía cállate pendejo. Y todos los que les dijeron cállate pendejo están en un grupo. Sí, me caen, ¿no? Sí, por Dios, que les dijeron cállate pinche idiota, están dentro de un grupo. Y yo nunca he entendido cómo el alcohólico, a pesar de que sabe por qué estamos dentro de un grupo, los que saben y los que han practicado un programa y que saben cuál es el motivo por el que están dentro de una agrupación, siguen haciendo lo mismo con sus hijos. Yo nunca lo he entendido. Porque se supone que tú vienes a aprender lo que a ti te hicieron y por el cual es el motivo en el que tú bebes o que te drogas o que eres una maldita neurótica en potencia, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos con nuestros hijos? Porque seguimos atados a nuestras pinches emociones del pasado. Dicen que esto es para cortar cadenas y la realidad es que nunca hemos cortado esas cadenas. Seguimos actuando como actuaron con nosotros. Seguimos pensando como pensaba nuestra mamá y seguimos pensando como pensaba nuestro papá. O sea, quiere decir que nosotros no nos hemos liberado de ni madres, ¿sí? Que nosotros no hemos encontrado la libertad que andamos buscando, porque el alcohólico anda buscando una libertad. Una libertad que el día de hoy dentro de los grupos se ha convertido en un pinche maldito libertinaje. Una cosa es la libertad, pero el día de hoy en los grupos hay libertinaje. Por eso todos cogen con todas. Antes se les llamaba putas en la actividad, hoy se les llaman ahijadas, ¿no? Sí, ¿no? Que es lo mismo una pinche vieja carente, necesitada, ¿no? Que llega un grupo que necesita amor y comprensión y no falta el pinche pasado de lanza del padrino, que la padrinó, que sabe cuál es su pinche talón de Aquiles, que se le mete, ya está toda pendeja, pues cae. ¿No? Pero lo peor del caso no es que te lo cojas o que te lo cojas, sino que vengas a estar chingando la madre en una tribuna. Y más las pinches viejas pendejas que dicen, es que el padrino me cogió. No, mija, usted le ofreció las nalgas a cambio de una pinche caricia que usted necesitaba. Nada más. Aquí nadie viola a nadie, ¿eh? Aquí nadie se coge a nadie. Si nadie no quiere, si la otra persona no quiere, ¿no? Porque se ha convertido en un pinche libertinaje y entonces cuando viene la terapia, ¿sí? Cuando viene el pinche acomodo, ya no te gusta. Ya sientes que te están lastimando, ya sientes que te están juzgando, ya sientes que te están dirigiendo a la terapia. Cuando a mí me decían, mira, hijo de su puta madre, no se sienta tan importante, culero. Y no piense que la terapia es para usted. Usted vale verga dentro del grupo. Aquí se va a enchalecar quien se quiera enchalecar, hijo de su pinche madre, ¿no? Y si no se enchaleca, pues está bien, querrá decir que ahí va. Pero si usted se enchalecó todo y se sintió muy mal, pues será porque anda de la verga, güey. Y será que anda haciendo las mismas pinches mamadas que el pendejo que está en la tribuna está hablando. Porque nosotros o te choca o te checa. Lo que te choca, te checa. Y lo que juzgas en los demás es el reflejo tuyo, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de que nosotros tenemos, dice aquí, porque este güey cuando hicieron ese folletito de hojas sueltas, que lo hizo el padre Fau, si mal no recuerdo, ¿no? Si la historia no me apendeja, ¿no? El padre Fau, que obviamente este tipo de literatura para los alcohólicos anónimos es literatura no aprobada. ¿Sí? Oye, cuando este güey hace este folleto, él ya lo hablaba como de una persona que ya lo había practicado. ¿Sí? Aquí llegué al grupo, si yo no estoy tan puteado, ellos porque están reputeados, pero yo estoy bien. Yo sí bebo, pero pues ahí de vez en cuando. O sea, no soy tan pendejo como estos güeyes. Y luego la mayoría son albañiles, hijos de su puta madre. ¿Qué me van a enseñar estos méndigos? No, porque era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, yo decía, todos son pulqueros. Pansones, prietos, chaparros, sombrerudos, ¿no? Hijos de toda su pinche madre, ¿no? Era lo que mi cabeza pensaba, ¿sí? Porque obviamente la condición del enfermo siempre es criticar. Antes de investigar y antes de conocer, nos encanta criticar, ¿sí? La primera impresión que nos llevamos de una persona, ¿sí? Es por la que siempre nos vamos a manejar con esa persona. Y si una persona de primera instancia te cayó mal, ya empiezas a chingar la madre con esa persona. Y si es un padrino dentro del grupo, así ya viste. Pinche mamón, pinche soberbio, pinche egocéntrico. Envido reflejo, güey. Usted está criticando lo que quiere ser. Usted está criticando a lo mejor lo que hace, pero usted no se atreve a hablar de lo que realmente está haciendo. Y entonces el hablar de aceptar la crítica está pelada para nosotros. Si no nos gusta que nos digan, oye, mi hija de tu pinche madre, estás tratando mal a tus hijos. Aquí sí vienes y das la clase y le dices a tu hijado que debes de abrazar y que debes de besar a tus hijos. Si tú no lo haces, hija de tu pinche madre, porque comúnmente pasa en los grupos. Pinches madrinitas culeras. Les dicen que deben de abrazar a los demás, que deben de aceptar a los demás. Y ellas no son capaces de abrazar ni besar a sus hijos. Es más, dicen las culeras que los aman, pero la realidad es que no aman a sus hijos. ¿O la mayoría? No. Porque comúnmente dicen, no, es que yo sí, no, yo es más, hasta doy la vida por ellos. Y cuando estabas cogiendo con ese güey y te pedían de comer, dejabas de coger para darle de comer a tus hijos. Cuando tus hijos iban y te decían, mamá ya tengo hambre. Ay no mames, son las nueve de la mañana. Es de madrugada, hijo de tu puta madre. Allá hay comida en el refrigerador, ¿no? Ahí están las sopas, maruchas, los hot dogs. Sírvete de comer, hijo de tu pinche madre. Te traje hasta yogur, te traje a danoninos. Te traje, fíjate nomás, pinches viejas, asquerosas, huevonas, hijas de su puta madre, ¿no? Pero dicen que aman a sus hijos, ¿no? Que dan la vida por sus hijos. Y entonces, ¿por qué les dices pendejos? Y entonces, cuando viene la crítica a esa situación, el alcohólico se enferma. El alcohólico no acepta que alguien más le marque sus errores. Y dice aquí, tengo la oportunidad de poder enmendar la situación para ser mejor. Si nosotros tuviéramos la suficiente madurez como para aceptar la crítica, ¿sí? De que lo que a mí me están diciendo es lo que a mí me está faltando hacer en mi casa, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, en el grupo. ¿Tendríamos la oportunidad de mejorar en esa situación? El problema es que el alcohólico no quiere mejorar. El alcohólico aspira a ser padrino. La alcohólica aspira a ser madrina, pero no aspira a ser una persona mejor. No aspira a ser un ser humano mejor. Te peleas por ser el pinche padrino de cinco estrellas plus a cachanclotas. Ese sí quiere ser, güey, ¿no? Hasta llegas con tus pinches sandías poca madre a la hacienda. Llegas, bueno, hasta disfrazado, hijo de tu puta madre, a la hacienda de guerrero, ¿no? Cuando eres un maldito pinche guerrillero espiritual. De guerrero no tienes ni madre, pero van con sus botas, con sus pinches pantalones de cargo de esos así, ¿cómo se llaman esos? ¿Que parecen figres? Los camuflajeados, tus playeras negras, tu pinche pasamontañas, tu pinche chaqueta. O sea, muy verga, ¿no? Como si de veras de allá eras hijo de tu puta madre y ya te sientes guerrero, ¿no? A eso aspira el alcohólico. Pero si te dijeran que para ser una mejor persona deberías de renunciar a tu maldito ego. Al ego que te da el ser padrino. Al ego que te da ser coordinador. Al ego que te da ser guía espiritual. Al ego que te da ser el pinche coordinador de primera escritura. Si te dijeran que para ser una mejor persona tendrías que renunciar a eso, ¿renunciarías? ¿No? ¿O me equivoco? No, renunciarías. Porque allá afuera no fuiste nadie. Y aquí tienes la posibilidad de ser algo mejor de lo que eres. Y para ti hacer algo mejor es darle vida al maldito ego. Para nosotros ser un coordinador nos da ego. Para ser madrina te da ego. Si en tu casa no te dicen mamá, pero llegas al grupo y te dicen madrina, fíjate que chingón, ¿no? En tu casa te mientan tu pinche madre, pero en el grupo hasta café te ofrecen, ¿no? Y te dicen madrina, ¿cómo lo quiere? Una de café y dos de azúcar, ¿o cómo se lo preparo? O sea, alimentas el ego a través del servicio, pero no alimentas el espíritu a través del servicio. ¿Qué es lo que deberíamos de aspirar a los enfermos? Alimentar el espíritu. Porque para tener una madurez emocional tendríamos que alimentar el espíritu. Cuando tenemos una concepción de un poder superior, es de la manera que vamos a adquirir esa madurez emocional, pero el alcohólico lo que menos piensa, y dice la literatura, en cuestiones de Dios, el alcohólico no quiere saber nada. 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 A pesar de que se ha vivido una experiencia, a pesar de que dijiste que lo viste en tu hojita blanca, a pesar de que dijiste que te metieron al terreno espiritual, y a pesar de que dijiste que hasta lo viste en la pinche nubecita, güey. Pero no te ha servido de ni madres ver a Dios, porque sigues siendo el mismo culero, nada más que sin beber y sin drogarte. Porque ni siquiera has entendido que el estar dentro de un grupo no es para dejar de beber. El estar dentro de un grupo no es para dejar de drogarte. No es para eso estar en un grupo. Y menos en un grupo, como los llaman a los 45, los grupos de avance, ¿no? Porque a muchos les dicen así, ¿sí? Ni siquiera es para eso. Es para que te des cuenta los errores que has cometido. Que tengas la capacidad y la suficiente humildad que alguien te corrija tus errores, para entonces empezar a ser un ser humano mejor. Y el alcohólico lo que menos quiere ser es un ser humano mejor. Por eso no aceptamos la crítica. Por eso nos encabronan las pinches críticas. Por eso no permitimos que nadie nos diga, y cuidadito, con que te quiera ubicar un cue que tenga menos tiempo que tú. Puta madre es una patada a los huevos. ¿Cómo el nuevo te va a terapiar? ¿Cómo el nuevo te va a decir cuando a nosotros nos decían que muchas veces el que va llegando tiene la mejor sugerencia para el de tiempo? A veces tenemos más que aprender del que acaba de llegar que del que ya lleva años dentro de Alcohólicos Anónimos. O dentro de este programa. A veces tenemos más que aprender de una persona que acaba de vivir una experiencia que de aquellos que ya se dicen putas servidores y padrinos de padrinos y su puta madre, ¿no? Porque muchas veces lo único que se maneja es nuestro maldito ego. Entonces, es imposible, ¿sí?, que nosotros podamos aceptar la crítica de los demás a menos, a menos que nuestra vida esté en peligro, dice el primer paso, y estés dispuesto a hacer y a dar o practicar todos los pasos del programa. A menos que tu vida esté en peligro. Porque no tenemos la pinche suficiente capacidad para entender ¿qué hago dentro de un grupo? ¿Qué hago dentro de un grupo? Vienes a ver a quién te coges, vienes a ver a quién le robas, vienes a ver a quién le vendes, porque hija es de su puta madre. Ya le empiezan a vender a todas las pinches socotrocas del grupo, traen sus pinches catálogos de Price Shoes, de Andrea, de Vicky Ford, ¿no? Me están ofreciendo, porque dice la sexta tradición, que es bien fácil querer venderle a los que están dentro del grupo porque no tenemos la capacidad suficiente para poder tener una convivencia con la sociedad. Y después cuando no les quieren pagar a las hijas de su pinche madre, van con su paradirino y les dicen, madrina, palina, tu hija da, ¿sí? Porque no me quiere pagar la hija de su puta madre. O sea, vienes a hacer negocios alcohólicos anónimos. No aceptamos la crítica. Es imposible para nosotros aceptar la crítica. Pero el día que la empezamos a aceptar, es cuando tenemos la oportunidad, entonces sí de empezar a enmendar y mejorar todas las actitudes que tenemos en nuestra vida diaria. Eso es lo que sería el primer punto. Luego dice, no se complace a sí mismo, ha comenzado a sentir como las leyes de la compensación trabajan en todos los aspectos de su vida, ¿sí? No nos complacemos. Y el complacer nos habla meramente de nuestro ego. Uno de los problemas del alcohólico justamente es el ego. Y te encanta complacer a tu ego. ¿Te vistes bien? No porque hayas entendido que necesitas vestirte bien para subir tu autoestima. Te vistes bien para que los demás te digan lo que tú todavía no crees de ti mismo. Y entonces te arreglas bien, te pones zapatillas, te medio penas, te medio arreglas para que los demás te empiecen a decir que te ves bien porque te quieres convencer a través de lo que te dicen los demás lo que tú mismo no crees de ti. Porque al alcohólico y la alcohólica es bien difícil que su autoestima la trabaje como debe de ser. Está a expensas de lo que dicen los demás de esa persona y más a expensas de lo que te dice el pendejo que vive en tu casa y que dicen que es tu marido, ¿no? Al pendejo ese le dice ¿Te atreves a decirle cómo me veo cuando el pinche culero este te odia? Aunque te veas de la chingada para no estarte, estar peleando contigo te va a decir ¿Te ves bien, güey? ¿No? ¿Te ves bien? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que había una un comercial de Tecate? No sé si ustedes se acuerdan que había una serie de comerciales de Tecate y en una de esas va la piñatita porque parece piñatita la hija de su puta madre un pinche vestido negro con blanco pero hasta lo modela la culera no iba y le dice al marido ¿Cómo me veo? No, se veía como piñata la culera y entonces el marido dentro de su pinche vientecita ¿no? Dice, si le digo que no que se vea que esta culera se la va a pasar llore y llore y llore y entonces le dice o sea, fíjate la pinche mentira y tú basas tu propia autoestima en manos de un pendejo que no te aguanta en manos de un pendejo que no te tolera en manos de un idiota que no sabe ni qué putas madres hace contigo que nada más te dice que sí para que no estés chingando ¿no? y tú basas tu pinche autoestima en manos de un pendejo y entonces esas palabritas que son mentiras además te las adjudicas y empiezas a complacer y empiezas a complacer a tu ego a tu ego y entonces en tu ego dices si me veo bien y llegas al grupo y no faltan las miradas de las pinches viejas envidiosas ¿no? que vienen con la pinche comadre que dice ya viste cómo se vistió esta culera y aparte ha de creer que se ve bien la hija de su puta madre ¿no? y se acerca a las pinches víboras y le dicen ay madrina qué bien te ves fíjate nomás ¿no? y al alcohólico le importa mucho lo que opinen los demás de él le importa demasiado si una pinche vieja le dice a otra te ves mal esa noche tuvo depresión la hija de su puta madre ¿por qué alguien le dijo que se veía mal? ¿por qué? porque necesita las palabras externas para poder complacerse a ella misma ¿sí? peor error de las mujeres es el peor error de las mujeres ¿y sabes por qué? porque no tienes autoestima bien trabajado no lo tienes bien trabajado sigues encadenando a las pinches emociones que te causaron cuando eras niña y tu papá te dijo ay te ves regordita te ves chistosita ¿no? y entonces ya no te llamabas este cintia ya te llamabas la gorda güey ¿no? y en el momento que te cambian de nombre en ese momento la autoestima chingó a su madre ya no eres Juan Carlos ya eres el prietito el pelón el chaparro mi ay mira nada más tiene sus patitas y empiezas a comprarte las pinches críticas de tu familia y eso es a lo que tú vienes encadenado y por más que te arregles para ti siempre vas a ser el prieto el chaparro la gorda el feo las cuatro ojos y luego más que llegamos a la pinche escuela donde están los seres más hijos de toda su pinche asquerosa perra madre ¿no? los pinches chamacos que no tienen pelos en el hocico que te van a decir las cosas como son que cuando llegabas todo dado a tu puta madre con el pinche uniforme todo puto agujerado que en lugar de mochila traías una pinche bolsa de demandado ¿no? cuando los pinches codos los traías todos pinches rotos cuando los pinches tenis estaban dados a su puta madre y te dijeron ven nomás no te juntes con nosotros ¿no? toda tu ropa está sucia toda tu ropa está rota y te la compras por eso cuando creces te empiezas a comprar ropa de marca ropa de marca ¿para qué? para no sentir tan feo el putazo que vienes encadenado de tu maldito pasado y la ropa no te va a hacer mejor persona ni aunque estés jodido te va a hacer mejor persona y aunque tengas dinero tampoco te va a hacer mejor persona ¿sí? sino lo que tú creas de ti mismo y lo que tú representes de ti mismo no lo que los demás halaguen de ti no que los demás te digan que estás bien porque el pinche alcohólico le encanta preguntarle a los demás ¿cómo voy? ¿cómo estoy? ¿y qué te va a decir el otro güey? pues bien güey ¿no? aunque andes de su puta madre el otro te va a decir bien porque si te dicen que andas mal te resientes y te vas hijo de tu pinche madre porque no escuchaste las pinches palabras que tú querías escuchar lo que va a engrandecer tu ego lo que va a hacer que los demás te acepten y mientras nosotros nos sigamos manejando en lo que dicen los demás ¿sí? en querernos complacer con lo que los demás dicen jamás vamos a poder superar nuestros problemas de autoestima para poder trabajar un problema de autoestima es bien pinche puto fácil yo me acuerdo que nos decían vete al espejo y darte un abrazo ¿no? si eres el ser que más te odias güey eres el ser que todavía no perdonas eres el ser que todavía no aceptas ¿tú crees que te vas a dar un pinche abrazo? ya me siento igual hijo de su puta madre porque es la pinche reacción ¿sí? aquí lo primero que tienes que hacer es que lo que tú veas te agrade primero tienes que trabajar y sacar de tu pinche mente toda la puta información que te han dicho durante toda tu vida toda la pinche información que te han dicho durante toda tu vida y darte cuenta que esa persona la que juzgaban y la que criticaban no eres tú porque en el momento que a nosotros nos cambian de nombre en el momento que a nosotros nos pusieron un sobrenombre en ese momento dejamos de ser nosotros en el momento que a Cintia le dijeron la gorda dejó de ser Cintia y se convirtió en la gorda entonces son dos personas en una y la que tiene que trabajar es Cintia porque la que está lastimada es la gorda y entonces si Cintia trabaja y se da cuenta que Cintia no tiene el problema que tenía la gorda sus problemas de autoestima pueden mejorar pero tiene que aprender a separar en qué momento a mí me lastimaron en qué momento a mí me cambiaron de nombre y en qué momento a mí me empezaron a atacar y entonces tengo que separar por eso los alcohólicos y la psicología habla de rescatar al niño interior porque el niño interior ahí está así en una pinche capsulita ahí está estático sin hacer nada el que la lastimaron fue la pinche gordita la que sufrió fue la gordita a la que se burlaron fue la gordita la que sufrió bullying fue la gordita a la que violaron fue la gordita todavía cuando se casó se casó el güey ese con la gordita no se casó con Cintia y a Cintia es a la que tenemos que rescatar y Cintia está intacta ese es el trabajo de nosotros dentro de un grupo rescatar a nuestro yo interno porque en el momento que lo rescates vas a poder mirar a Cintia de diferente manera y entonces después vas a tener que hacer que lo que veas en el espejo te agrade y si quieres el pinche pelo bueno pues píntatelo ¿cuál es el pedo? ¿quieres los ojos azules? pues cómprate pupilentes ¿cuál es el pedo? los alcohólicos manejaban que si tú te pintabas el cabello que si te lo enchinabas que si te hacías esto era porque no te aceptabas no una cosa es que ya te aceptaste como eres pero que hay cosas que tú puedes mejorar para ti y eso incluye de que si no te gustas con el cabello largo pues córtatelo y si tú quieres estar china pues hazte base güey y si tú quieres estar medio buena pues píntatelo hazte rayitos cabrón pero tienes que ver lo que está en el espejo a ti te debe de agradar porque si tú en lo que ves el espejo adquieres seguridad es lo que los demás van a ver de ti y entonces ya no vas a buscar quien te endulce el maldito oído ya no vas a buscar quien te complazca en tu maldito ego con lo que tú eres va a ser más que suficiente y así venga un güey y te diga ¿qué es la te ves? pues así me ves tú hijo de tu puta madre porque yo me siento bien ¿sí? es que estás bien gorda chinga a tu madre perdona a tu mamá ojete yo me siento bien ¿sí? sí porque luego critican lo que todavía no perdonan y en el momento que tú empiezas a darte cuenta que esa persona que está en el espejo a ti te agrada ya no vas a buscar quien te complazca tu maldito ego ya lo vas a empezar a hacer por ti misma y va a ser un estilo de vida si tú todas las mañanas te levantas toda pinche chancluda dada a tu puta madre güey que eres de las culeras de que a las 6, 7 de la noche antes de venir al grupo se bañan se arreglan para venir al grupo pero todo el maldito día andan con las pinches chanclas dadas a la verga el pinche pantalón todo salpicado de clarasol la pinche playerota hasta acá pinches calzones de matapasiones con un pinche chongo mal amarrado ni te penan ni te lavaste el pinche hocico güey ¿no? ¿tú crees que eso a tu autoestima le va a agradar? para ti ya te consideras la chacha de tu casa y si, si lo eres pero a veces hay que portar la pinche enfermedad con dignidad si, güey ¿no? la enfermedad con dignidad si usted si usted es de esas personas que hasta para hacer que hacer se arregla su calidad de vida va a ser mejor no está peleado el que hacer con que te arregles bien ¿eh? y no está peleado el que hacer con que te bañes antes de hacer que hacer tienes que verte bien para ti imagínate que llegues a la escuela de tus hijos toda pinche chancluda de la verga luego te vas a encabronar porque tus hijos van a decir no es mi mamá es la sirvienta ¿no? es la señora que nos cuida ¿sí? es la señora que nos cuida porque a tus hijos le van a dar vergüenza nada más acuérdate las veces que tus padres te hicieron tener una vergüenza por él porque la mayoría de la gente que estamos en el grupo muchas veces sentimos vergüenza de nuestra propia familia y sentimos vergüenza de la mamá y dicen porque llegaba con un delantar ¿no? porque llegaba así con sus chanclitas porque llegaba así con sus trencitas ¿no? y te daba vergüenza y tú haces exactamente lo mismo y entonces por eso es bien fácil que cuando alguien te dice bonita cuando en tu pinche vida toda tu 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 sociedad incluso tu pareja te ha dicho pinche vieja fea guanga dada tu puta madre gorda y las nalgas ya se te cayeron hija de tu pinche madre y las chichis también ¿no? y es comúnmente lo que los alcohólicos siempre le dicen a su esposa ya después de que la usaron ya después de que se la cogieron y después de que les dieron como 20 hijos todavía quieren una pinche vieja de 90 60-90 ¿dónde crees hijo de tu puta madre? ¿no? pero si tú no le ayudas a tu pinche autoestima vistiéndote bien jamás te vas a sentir bien y entonces en el momento que te crees ¿quién eres? que te crees la clase de persona que eres que empiezas a tener dignidad porque dignidad no nada más es no dejarte golpear dignidad no nada más es no dejarte humillar dignidad significa que lo que yo quiero lo merezco el problema es que el alcohólico siente que no merece ni madres ni madres y cuando tú empiezas a aceptar que todo lo que tú quieres lo vas a merecer en ese momento dejas de esperar que los demás te empiecen a halagar y en ese momento entonces vas a ir practicando otro de los puntos que te marca la madurez emocional dice no se espera recibir consideraciones especiales de ninguna persona puta madre pinche alcohólico cuando llega al grupo quiere que le pongan la alfombra roja en su casa y que le hagan hasta un pinche nicho porque ya dejó de beber el hijo de su puta madre ¿no? ya porque es padrino quiere que todos en su casa al momento que les dicen te echo humildad regálame un café en ese momento quieren que la pinche vieja o los hijos se paren y les de un puto café o sea quieres consideraciones especiales como si hubieras hecho en tu vida cosas especiales cada quien tiene lo que se merece cada quien tiene lo que se merece y si tu familia no te trata bien pues será que tú nunca los trataste bien y no porque estés en el grupo seas el líder del pinche grupo aunque te hagas bien pendejo pero dices que eres el líder pinche chino ¿no? eso no significa que haya consideraciones especiales para ti las pinches viejas neuróticas como se creen cortadas a mano las hijas de su puta madre ¿no? porque las que son borrachas ¿no? las viejas que son alcohólicas y que llegan a un grupo saben su condición alcohólica pero las pinches engañadas que hoy ya les dan el título de pinches viejas neuróticas ¿no? se sienten hechas a mano y sienten quieren consideraciones especiales es que yo no soy tan puta como la compañera ¿no? es que yo no fondé tanto es que yo no bebí tanto ella si es borracha yo no fíjate nomás tú no eres borracha ya has estado chingando la madre toda tu puta existencia ¿no? y entonces quieres consideraciones especiales yo te puedo asegurar que una pinche neurótica para que no es un amigo madre una pinche ya tan neurótica por la que puso la maldita chivirrina porque quieren ser perfeccionistas quieren busca la pinche perfección préstame tu pila quieren hacer todo para sus hijos para que sus hijos sientan que sin ellas no viven los atienden bien para que sientan que la pinche el pinche escuinco la pinche chamaca nunca va a hacer nada si la madre no está y se avientan las chingonas pinches viejas las hijas de su puta madre ¿no? mamá voy a ir a una fiesta siento que me está dando un infarto ¿qué tal si te vas? y voy a necesitar de ti así que no vas a ningún pinche lado ¿eh? fíjate ¿no? codependencia quieres consideraciones especiales incluso de tu propia familia quieres hacerle la vida de cuadritos porque piensas que si los demás te necesitan tú sobrevives eso es codependencia pensar que lo que yo hago ¿sí? lo que yo le doy a los demás es lo suficiente para que los demás me necesiten a mí ¿y quieres una consideración especial? bueno seguramente eres tan puta mamona que ayer ¿no? les dijiste y llévenme a un buen restaurante porque me lo merezco porque he sido la mejor madre porque a ver dime quién te ha cuidado y no me vale madres que me cantes la de Denise de Calaf demuéstrame al hijo de tu puta madre ¿no? que así son de mamonas ¿no? nada más acuérdate todas las veces que le has dado en su puta madre nada más acuérdate cuando andabas de culera ¿no? y nunca le hiciste caso a tu hijo nada más acuérdate ¿sí? la manera en cómo lo humillaste incluso hasta delante de sus amigos nada más acuérdate ¿tú crees que él va a tener consideraciones especiales contigo? la chingada güey la chingada mira los grupos me encantan pinches alcohólicos mamones te dicen que tienes que hacer la unidad ¿sí o no? y a huevo quieres hacer la unidad con tu familia como si ya le hubieras preguntado a tu familia si ella quiere hacer la unidad contigo a huevo quieres estar un pinche fin de semana con tu familia cuando tu familia no quiere estar contigo un pinche fin de semana es más te dice hoy no te toca hacienda ¿no? ya no te tienes que ir porque la familia se acostumbró a estar sin nosotros porque los hijos se acostumbraron a estar sin nosotros porque la pareja se acostumbró a estar sin nosotros porque los padres se acostumbraron a estar sin nosotros ¿quién te dice pedazo de pendejo que ahora tu familia quiere hacer la unidad contigo si no saben que hacer contigo ya no te conocen ya eres la persinada ya hasta hablas de Dios hija de tu puta madre ¿no? bueno pones alabanza todos los malditos pinches días pones el maldito incienso pones tus pinches biblias por todos lados salvo 51 salvo 91 que para espantar los malos espíritus no mames si esas cosas funcionaras tú ya no vivieras en tu casa hijo de tu puta madre ¿no? pues sí güey ¿no? esas madres no funcionan me caen ¿no? quieres sacar a chanclotas de tu casa y tu marido ahí sigue viviendo no mames ¿no? ¿sí? ¿no? o sea no eso no funciona ¿sí? pero el alcohólico es alrevesado porque el alcohólico o la enferma hablo de alcohólico en general en la enfermedad en general alcohólicos drogadictos neuróticos comedores compulsivos vaginodependientes vergadependientes de todo ¿no? de todas las pinchas enfermedades ¿no? el alcohólico siempre va en contra de lo que le dicen los demás yo me acuerdo que a nosotros nos decían para usted se acabaron las fiestas para usted ya no hay fiestas familiares saque sus pinches asquerosas manos de su familia no se ha cansado de dañar culero dañó cuando andaba bebiendo yo la comprograma quiere seguir dañando saque sus pinches asquerosas manos de su familia lo primero es el grupo y hay una tabla una cruz de sobriedad que justamente está en el folleto donde la primer figura está recargada al 100% bueno al 90% a lo que es el grupo y 10% a la familia si no hay diversión y hay trabajo y cuando adquirimos una madurez emocional luego luego nos vamos a la figura número 4 digo los que conocen de la literatura saben que hay 4 figuras de la cruz de la sobriedad y la última figura te marca justamente a los 4 extremos en la misma proporción si cuando usted ha adquirido una madurez emocional cuando usted es capaz de estar en su grupo de estar en su familia de estar en su trabajo y también tener diversión pero el pinche alcohólico y más los pinches escuincles que están llegando a los grupos lo primero que quieren seguir haciendo es tener diversión y como hay libertinaje dentro de los grupos piensan que la diversión está en las nalgas de las compañeras de los grupos y entonces marcan su pinche cruz de la sobriedad de esa manera estoy en el grupo pero me estoy divirtiendo con las emociones de las compañeras porque las agarras como pinche juguetito aparte al cabo hay que ser honestos no le estoy prometiendo ni madre nada más le estoy diciendo que me la quiero coger total si ella acepta ¿cuál es el pedo? ¿no? pero no te has dado cuenta que esa pinche enferma está carente y que si nos regresamos al punto número 2 ella está necesitando que alguien le halague porque ella se siente de la verga y si un pinche pasadito de verga le dice está alguien bonita y yo quiero todo contigo cuando en su pinche casa le han dicho que es una pinche piruja buena para animales imagínate lo que en su pinche emoción va a crear una pinche esperanza una pinche ilusión y tú eres el culpable de juzgar de jugar con sus pinches emociones porque la alcohólica o la enferma no sabe separar lo que es un pinche acostón de sus estados emocionales porque ella sigue encadenada a su estado emocional de cuando era niña y entonces es un pasado de pendejo que le habla de amor a través de una verdad que es muy cierto que las mujeres confundimos el amor confundimos el amor con las ganas de coger y si un güey te quiere coger en tu cabeza inmediatamente registra es que me ama es que quiere estar conmigo es que ahorita me dijo que nada más quería coger pero yo yo me voy a encargar de yo ser el amor de su vida con mi amor las cosas van a ser completamente diferentes ¿sí? y entonces la pendeja se va enrolando en sus situaciones emocionales a través de las situaciones sexuales de otro pendejo porque ella está encadenada emocionalmente a su pasado y entonces obviamente va a querer que esa persona a través de que aunque le diga nada más te quiero coger en su cabeza dice hasta me voy a casar con él por eso cuando están resentidas las hijas de su pinche madre porque nada más se las cogieron ¿sí? porque nada más les dijeron que querían un palito con ellas vienen y se quejan a un grupo y vienen y se quejan a una tribuna mira las mujeres es el peor error que hay dentro de las agrupaciones y te lo dice una mujer pero muchas mujeres han destruido grupos muchas mujeres han mandado a beber alcohólicos muchas y aparte porque piensan que el hecho de quejarte con el padrino y que te haga caso estás haciendo lo correcto no estás complaciendo a tu ego estás complaciendo a tu ego como no me dio lo que me prometió ahora me lo voy a chingar y lo voy a mandar a beber y lo voy a correr del grupo no importa que me tenga que acoger al líder aunque de las nalgas hijo de su pero este güey me la va a pagar porque somos vengativas si no pregúntale a tu marido como te has vengado de él durante años pobres hombres yo no padrino pobres hombres los has mandado al pedo o sea imagínate vivir con una pinche vieja toda neurótica nada su puta madre no sin grupo los mandas a beber los mandas a beber lidiar con una con una enferma con una depresiva con una codependiente con una dependiente si con una pinche vieja que está acostumbrada a conseguir todo a través de la manipulación y el chantaje que a través de dar las nalgas o cerrarle las piernas a un culero es capaz de manipularle sus estados emocionales y su vida imagínate aparte un pendejo alcohólico nunca sabe con quien va a amanecer hoy amanecen de buenas al otro día amanecen de malas al otro día con ganas de estar chingando al otro día en depresión al otro día con ganas de hacer que hacer al otro día quieren coger y aventarse el mañanero o sea es un puto desmadre pues se van a beber los compañeros y luego vienes a chingar y es que mi marido es el borracho no chinga tu madre güey tú eres la que has provocado todo ese tipo de situaciones porque no no entendemos que nosotros acabamos de crear o criar o crea criar verdad criar al pinche borracho porque el borracho no se consiguió una esposa se consiguió la mamá chiquita se consiguió a la mamá chiquita y tú lo tienes que educar bueno le tienes que decir que levante la tapa del baño y que no mie en la pinche porque dos culeros sienten que tienen manguera los hijos de su puta madre para la pinche chingaderita y hacer un puto desmadre en el baño y luego vas y te sientas y te moja todas las pinches nalgas pero si le reclamas algo al culero la única manera que tiene de comunicarse contigo es a través de una mentada de madre y un pinche cachetado entonces a veces no le reclamas y lo tienes que reeducar y entonces porque lo reeducas y entonces porque le das todo lo que tú sientes que es lo más preciado de tu vida que es tu juventud ¿no? sientes que necesitas un mérito especial ¿y quién te dijo? ¿quién te dijo? usted cumplió con su obligación usted cumplió con su obligación y quien cumple con su obligación no necesita ningún mérito externo si usted está consciente de lo que dio y de la manera como lo dio no necesita que nadie más lo halague usted sabe que cumplió y punto pero el problema es que nuestro ego y nuestro segundo punto de querer complacer ese maldito ego nos hace pensar que los demás deben de tener concesiones diferentes conmigo porque yo di absolutamente todo y nadie te pidió que dieras todo usted dio porque al final quería que esa persona se quedara para siempre con usted no porque realmente lo amara y quisiera dar las cosas por amor siempre buscó una pinche recompensa y cuando el pinche enfermo no obtiene la recompensa se resiente se encabrona y empieza la pinche venganza bien culera bien culera y las mujeres somos expertas en vengarnos de la chingadera que tenemos al lado el otro punto dice que controlar nuestro mal genio fíjate nomás fíjate nomás dime si vas a controlar tu mal genio si atrás de un pinche alcohólico dicen ustedes hay un neurótico en potencia imagínate si vas a controlar tu mal genio cuando no estás a gusto con la vida que tienes aún dentro de un programa ¿cómo vas a controlar tu mal genio si la persona que está contigo que vive contigo tú sabes que no la amas que estás ahí por conveniencia porque te conviene estar con esa persona porque eres una pinche huevona mantenida porque no eres capaz de trabajar y entonces te conviene estar con ese culero pero no lo soportas porque no te ha cogido bien porque estás toda frustrada porque no es el que tú querías porque tú te enamoraste de un güey que ni siquiera existe y cuando te das cuenta es una chingadera que nomás vale verga aparte es pitocorto eyaculador precoz y pendejo para coger es un pinche manipulador es un cuentachines es un padrote casero es un pinche huevón bueno pa' animales o sea tiene todas las características propias del enfermo ¿tú crees que vas a controlar tu mal genio? si cada que lo ves dices ¿cómo amaneciste? ¿no? cuando los primeros días del matrimonio le decían mi amor ¿cómo amaneciste chiquito precioso? ¿no? mi vida ¿quieres de desayunar? te hago unos chilaquilitos ¿no? te hago una pancita mi amor no la pancita ya la trae el hijo de su puta madre ¿no? y entonces cuando tú volteas y ves un ser humano que físicamente ya no te agrada que emocionalmente no cumple todas tus expectativas que materialmente te tiene jodida muerta de hambre que sexualmente nomás vale verga tú dime si vas a controlar tu mal genio no lo vas a controlar ¿y quiénes son los únicos que pagan el pinche plato roto? y haces unos pinchos neuróticos en potencia desde los 7 8 años lo que usted le enseña a sus hijos hasta la edad de 8 años es lo que ellos van a hacer en este mundo después de los 8 años usted ya no va a poder educar a sus hijos lo único que tiene que hacer es medio guiarlos pero lo que usted la información que usted le dé hasta la edad de 8 años es lo que sus hijos van a hacer imagínate si durante esos 8 años le dijiste pendejo le dijiste bueno pa' ni madres cuando llegó y te dijo mamá voy a ser futbolista y tú no mamá hijo de tu puta madre pues quiero ver que tienes dos pies izquierdos pendejo ¿no? mamá quiero ser bailarina no mames pinche gorda y fea ¿quién te va a hacer? ¿quién te va a contratar? no mames ubíjate la realidad pendeja estamos jodidos mamá quiero ser astronauta hijo de tu puta madre si ya ven con trabajos vas a terminar la primaria pendejo ¿no? y tú quieres ser astronauta imagínate que a esa edad hasta los 8 años tú le negaste absolutamente todo y le dijiste que no es bueno para nada y le dijiste que sus sueños valen verga y que no es cierto que va a ser el mejor futbolista ni va a ser el mejor astronauta ni va a ser la mejor cantante ni su puta madre ya le diste la madre a tu hijo ya le diste la madre a tu hijo vas a ser un neurótico en potencia frustrado los niños el día de hoy están frustrados y aparte hemos hecho unos pinches seres inservibles que no piensan que no sienten deja de estar chingando el pato toma el celular deja de estar chingando la madre anda le metete a tu cuarto y ponte a ver una pinche película pero deja de estar chingándome la madre porque tengo mucho que lavar y mucho que planchar estás haciendo unos pinches inútiles ah pero dices que eres buena madre porque todo el día estás con ellos mira mira ¿no? no más que mamada pues hija de tu pinche madre lo tienes encerrado en su cuarto mientras tú estás con la maldita puta comadre de pinche chismosa viendo a ver a quien putas más les criticas el día de hoy que es lo que no te embona porque a ti ninguna pinche verga te embona todo te pone mal deja la pinche vecina que llega con un pinche güey te trae un pinche Mercedes del año pinche puta seguramente ese güey es narcotraficante por eso trae ese pinche car ¿no? y ves que la otra pinche vecina la acabas de dar en su puta madre pinche pendeja ¿no? debería de mandarlo a la chingada ¿no? debería denunciarlo al hijo o sea estás al pendiente de todo mundo menos de ti y cuando tu hijo te dice mamá quiero platicar contigo no tengo tiempo hay un test en el DIF sobre violencia intrafamiliar mucho tiempo mucho tiempo lo di en las escuelas y dentro del test era sorprendente así sorprendente la manera en como las mamás no conocían a sus hijos sorprendente eran señoras amas de casa la mayoría uno de los ejercicios que nosotros hacíamos es que sabíamos los papás de los hijos que llegaban y entonces les quitábamos un zapato a los hijos poníamos todos los zapatos los revolvíamos y al final de la bueno casi al final porque se hacía un ejercicio casi al final empezábamos a agarrar los zapatos y les decíamos ¿de quién es? ah mío ¿de quién es? ah de mi hijo ¿de quién es? nadie de 40 que llegaban al taller 20 zapatos se quedaban sin dueño y entonces les preguntábamos o sea entonces usted no se da cuenta de la manera en como su hijo sale a la escuela no se da cuenta si hoy se puso un uniforme de deportes o un uniforme normal usted no conoce los zapatos de sus hijos y las justificaciones de las mierdas pero entera decían es que yo no se los compro se los compra a su mamá fíjate ¿no? es que su mamá es la que se encarga de eso bueno y entonces tú no te das cuenta de cómo sale tu hijo todos los días a la escuela es impresionante impresionante cómo son de putas mentirosas las viejas dicen que los aman cuando es una pinche mentira por eso los hijos el día de hoy las estadísticas marcan que los suicidios de los niños de 8 años van en aumento y los niños se están suicidando por frustración porque se sienten incomprendidos porque se sienten que nomás no caben dentro de su familia por eso cuando llegas a un grupo lo que más te urge sentir es ese estado de pertenencia sentir que perteneces a algo o a alguien lo que marca la literatura entonces es difícil controlar el mal genio y el mal genio no lo puedes controlar porque el mal genio se radica a través de la frustración que vives de que los demás no han hecho lo que tú quieres de la manera como tú la quieres y dice la literatura somos intolerantes a la frustración intolerantes nosotros no toleramos la frustración por eso siempre andamos de malas siempre andamos de malas porque los demás no actúan como tú quieres que actúen porque los demás no piensan como tú quieres que piensen porque los demás no sienten como tú quieres si tú no sabes ni lo que piensas ni lo que quieres ni lo que hablas ni su puta madre tú crees que tus hijos o la demás sociedad va a pensar como tú quieres en psicología hay algo que se llama pensamiento mágico y es bien bonito el pensamiento mágico me cae y eso lo tenemos todas las putas viejas 10 de mayo te dice tu marido mi amor hoy te voy a llevar a cenar a donde quieres ir que les decimos a donde tú quieras si o no y entonces te dice vámonos a las tacos de aquí de Don Tony ¿no? y te le quedas viendo con la matadora hijo de tu puta madre pues que no ves que estoy abierta así es cierto mi amor está bien a donde quieres ir que le decimos a donde tú quieras ¿no? y te dice bueno entonces vámonos a comer unas hamburguesas hijo de tu puta madre me las pinches de todas me hace daño el pensamiento mágico es que quieres que los demás adivinen lo que ni siquiera tú sabes que es lo que quieres quieres que los demás adivinen lo que tú estás pensando cuando ni siquiera tú sabes lo que putas madres estás pensando por eso las pinches viejas te resienten es que a mí no me sacan ni siquiera a cenar al vips no mames ¿cuántas veces te ha preguntado la chingadera esa que a donde quieres ir ¿no? y resulta que nunca sabes ¿no? quieres que te adivine que quieres ir al pinche vips cuando no eres capaz de decirle está el güey comiendo te paras junto a él ¿no? ¿qué tal quedó la comida? ¿te gustó? ¿sí? ¿sí? yo toqué pinche de una teta cocina para darte de comer y tú no eres capaz de decirle que la comida está rica te estoy diciendo que está rica pero es cierto yo te lo pregunté nada más como era difícil pero es como no me tomas en cuenta pinche vieja me hubieras preguntado dime cómo está la comida quiero que me des un pinche vips y que me agradezca a su hijo de tu pinche vips que quise ese tragar ¿no? ¿no? ¿que te emputas? en la noche este güey quiere para ventarse un brinco contigo y le cierran las patas porque estás emputada porque estás encabonada porque el pendejo este no te acabó de tu pinche comida toda culera ¿no? porque aparte no le dijiste hija de tu pinche madre que la fuiste a comprar a la comida de aquí y lo culera ¿eh? todavía lo engañaste y le mentiste y le dijiste que tú hiciste de comer pensamiento mágico y eso causa frustración y por consecuencia te va a causar mal genio entonces tienes que aceptar que las personas no piensan no actúan y no son como tú quieres que sea para que entonces tu pinche mal genio lo empieces a controlar una cosa es enojarse es válido enojarse pero no es válido gritar y no es válido lastimar con tus palabras eso es lo que no es válido para nosotros a los alcohólicos se les ve la recaída en el alcohol o en la droga y a las neuróticas ¿cómo? si son mentirosas si son engañifas si son las reinas de la farsa y de la mentira si entran al grupo después de que le arrajaron bien su puta madre a sus hijos y el padrino les dice ¿cómo estás madrina? solo por hoy bien padrino ¿no? madrina ¿se quiere subir a la tribuna? no que se suban los compañeros ellos están más necesitados que todos madrina ¿te quieres apadinar? no solo por hoy a tu época madre padrino gracias yo ahorita voy a apadinar a mi hija abierta nomás ¿no? estás negando la pinche ayuda propia es más válido que digas compañera le di en su puta madre a mis hijos le di en su puta madre todavía no controlo esto porque si no lo dices ¿de qué pinche manera quieres que los demás te ayuden? ¿de qué pinche manera quieres que la pinche sugerencia llegue? si tú no eres capaz de hablar con tu verdad ni modo que te vayamos a morder ay la madrina es culera ya lo sabemos el problema es que tú todavía no lo aceptas si te da todavía vergüenza hablar de la clase de chingadera que eres como ser humano y los únicos perjudicados siempre van a ser tus hijos siempre van a ser tus hijos ¿sabes cuántos niños de la calle no quieren regresar a sus casas por el mal genio de su mamá? ¿sabes cuántos niños de los que viven en las coladeras prefieren estar en una pinche coladera a recibir los golpes de su madre a recibir los insultos de su madre y luego te preguntas ¿por qué mi hijo será drogadicto y por qué será alcohólico? pues nada más ponte a ver la clase de pinche vieja culera y ojete que eres o de papá porque también se da en los papás ¿no? pero más se da en las mujeres entonces hay que controlar el mal genio compañeros digo si en algo si en algo quieren ir avanzando es el punto número 5 se enfrenta a las emergencias con serenidad puta madre la madre ya nos dio la respuesta o sea vale verga güey ¿no? tenemos un hermoso una hermosa oración que encierra tres dones magníficos que es la oración de la serenidad que el alcohólico no le gusta practicar se le olvida en situaciones de emergencia se lleva se deja llevar por sus emociones y el peor error de nosotros los enfermos es tomar una decisión a base de cualquier emoción usted no puede tomar una decisión a base de que esté emputado porque al rato se va a arrepentir de lo que haga o se va a arrepentir de lo que diga y a veces lastiman más las palabras que los hechos en psicología se hace un trabajo precisamente para trabajar esa situación en donde ponemos a los niños a que claven y creo que ustedes lo han escuchado en alguna ocasión de hecho hay una reflexión en ese aspecto pones a los niños a clavar clavitos de acuerdo a una mala situación que ellos hablan después de cierto tiempo le preguntas al niño ¿cuántos malos actos hiciste? vas a quitar cada uno de esos clavos a través de que hagas una buena acción y entonces el niño a través de hacer buenas acciones empieza a quitar cada uno de los clavos y al final se le pregunta al niño ¿la pared quedó exactamente igual que antes de que pusieras el primer clavo? no pues así quedó tu familia aunque hayas hecho buenas acciones las malas acciones las dañaron para siempre para siempre y así somos los seres humanos somos más hirientes a través de lo que decimos que de lo que hacemos a los niños se le quedan más registradas las palabras que muchas veces las actitudes si en algún momento tú le dijiste a tu hijo no te quiero para él es nunca me ha querido no se pueden manejar absolutos ni nunca ni siempre porque el alcohólico le encanta esa madre es que nunca me sacas es que siempre es culero no en el momento que tú manejas absolutos entonces no le estás dando la oportunidad a otro ser humano de encontrar las cosas buenas que ha hecho ni tú tampoco te das la oportunidad de encontrar cosas buenas que ha hecho lo demás manejas absolutos el siempre y el nunca cosa que nuestro vocabulario no podemos permitir en algunas ocasiones han sido malos en algunas ocasiones han sido buenos pero nunca debemos de manejar ningún absoluto por eso no somos capaces de enfrentar ninguna emergencia con serenidad en el momento que tienes alguna situación que te provoca miedo empiezas a actuar pendejamente y a veces se cometen más errores muchos más errores porque nos manejamos a través de una maldita emoción y en el momento que nosotros empecemos a controlar nuestras propias emociones entonces vamos a tener la serenidad para manejar cualquier situación en nuestra vida dice el sexto punto no siente lástima lastimada su vanidad fácilmente la vanidad del enfermo es lo que más lastimada está a un hombre dile eres un pendejo para coger y le acabas de destruir la autoestima y la vanidad con una sola vez que tú le digas eres un pendejo para coger en ese momento lo acabas de destruir como hombre en el aspecto sexual cuando se manejan los apadenamientos dentro de la hacienda el primer agresor el primer agresor que se debe de manejar muchas veces no es la persona que te violó sino la persona que te lastimó tu vanidad como hombre o como mujer porque también a las mujeres les han dicho eres pendeja para coger la amante coge mejor que tú ¿sí? la otra así se pone de aperrito y tú me sales con tus mamadas que no eres puta ¿no? y entonces cuando el ser humano siente lastimada su vanidad nos regresamos al segundo punto donde habla que necesitamos complacer al ego y entonces ¿cómo el enfermo empieza a trabajar esa situación? a través de que empieza a tener relaciones fuera del matrimonio empieza a tener amantes empieza a tener un chingo de viejas para sanar la primera vez que le dijeron ustedes pendejo para coger y a través de que tenga varias amantes o varias personas ¿sí? que le digan coges de por la madre aunque sea una pinche mentira él va a empezar a trabajar su precaria vanidad por eso el alcohólico después de que deja de beber lo primero que hace es empezar a coger a diestra y siniestra con quien se deje y las mujeres como son más persinadas en lugar en lugar de conseguirse otro amante pues se vuelven todas pinches neuróticas y celosas celosinas hasta su puta madre ¿sí? porque piensa dentro de su cabeza enferma que cualquiera es mejor que ella y si se autoestima hasta hasta el cuto suelo en su cabeza enferma siempre va a pensar todas son mejor que yo y entonces este pendejo me va a poder engañar con la que sea porque todas son mejor que yo y entonces se vive un maldito infierno en una casa donde el maldito culero es infiel para subir su vanidad y donde la pinche vieja pendeja es celosa para querer cuidar a la verga que tiene a la y es un maldito infierno que se vive un maldito pinche infierno porque estaba lastimada la vanidad nada más entonces tengo que ver quién me lastimó la vanidad porque eres un pinche eyaculador precoz tu vanidad también se va por el puto suelo pero eso es bien fácil de controlar la eyaculación precoz es bien fácil de controlar el problema el problema que no tienes la capacidad de buscar más allá de un programa decía BW esto no es la panacea usted debe de empezar a buscar por otro lado si tengo problemas sexuales entonces tengo que buscar gente que me va a poder decir que es lo que tengo que hacer la eyaculación precoz es bien normal en los seres humanos y en los enfermos como nosotros dentro de bueno no hay que se me fue dentro de la eyaculación precoz es normal porque cuando eran niños se aventaron sus pinches competencias de la chaqueta ¿no? a ver quién se viene más rápido a ver quién la avienta más lejos o su pinche madre el pinche palo que se aventaron ahí todo precario dado a su puta madre puede rapidito no vaya a llegar la mamá o el papá o su pinche madre y entonces eso mentalmente quiere decir que te tienes que apurar y como toda la vida el ser humano ha vivido a través del miedo sexualmente está lleno de miedo entonces es bien fácil cada que vayan al baño cada que vayan al baño se van a aventar su miedo a por partes van a aventar un chorrito y lo van a detener y van a traer un chorrito y lo van a detener y lo van a quitar un chorrito y lo van a detener porque eso les va a ayudar todo el tiempo no crean que a la semana con ese pinche madre ¿eh? sino mame ¿no? esto es tiempo dinero y esfuerzo ¿no? cada chorrito y lo van a ir al baño ¿sí? chorrito y aguantar chorrito y aguantar y las mujeres igual ¿sí? porque lo que ustedes tienen que hacer es empezar a trabajar su cuerpo de diferente manera tienen que aprender a retener ¿sí? luego te dicen si estás cogiendo con tu vieja piensa en otra cosa no pienses en la vecina porque la vecina está mejor que tu vieja y te vas a venir más rápido ¿no? debes pensar cosas que te saquen de la pinche concentración ¿no? y las mujeres también porque la mayoría de las mujeres no es que sean frígidas es que son pendejas para hacerse responsables de su propia sexualidad ¿sí? tienes de conocer tu cuerpo luego es un pedo un cuarto y quinto paso ¿no? no te masturbes no veas películas pornográficas no, no, no chinga a tu madre pinche padrino pendejo no usted debe de conocer su cuerpo si no como le vas de por si la chingada eres pendejo ¿no? y luego depositas todo tu pinche orgasmo en un güey que tampoco sabe cómo hacerle y si tú no le dices mira, agármame aquí tócame acá hazme aquí bésame acá baja y hermana usted debe de conocer su cuerpo y decirle esa chingadera mira, mi hijo de chingada ¿sí? no es que me haya coquivo a ver y ellos me hayan enseñado no 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 me metí a estudiar y a mí me dice no 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 y entonces le vas a decir mire desde este momento las cosas van a ser así y a mí me gusta así pero también ¿qué quieres que te hagan? porque el ego te dice que me den que me den que me den sí, pero usted ¿qué está dispuesto a dar? ¿qué le gusta a la pareja? ¿cómo le gusta que se la agarra? hay que tenerle amor a las cosas compañeros ¿no? entonces la vas a agarrar ¿no? la vas a saborear ¿sí? practica ¿no? con una paleta ¿no? porque eso también es sagrada ¿sí? te tienes que enamorar de la verdad con la hija para que la relación sexual funcione esto es de dar y recibir ¿sí? pero si tú no aprendes a hablar con tu pareja ¿de qué manera quieres que las cosas funcionen? ¿de qué manera quieres que las cosas ustedes dos en pareja se tienen que alivianar su vanidad? si eres una persona que eres capaz de hacer disfrutar a tu pareja ¿qué es lo que te va a decir? ¿qué es lo que te va a decir? coges de tu calabres ¿no? me hace sentir chingona o me hace sentir chingón ¿a quién le va a ayudar en la vanidad? aquí está recibiendo las palabras pero a través de un esfuerzo a través de dar algo no le da más de estar recibiendo cada quien es responsable de su propio orgasmo no, aunque sea pintojondo eso vale verga aunque sea pendejo para coger eso vale verga ¿sí? ¿qué está dispuesto usted a hacer para que las cosas funcionen de diferente manera? ¿sí? pero esto es de plática de conversación los seres humanos normales practican sus problemas platican sus problemas y llegan a una solución los alcohólicos cogen para resolver problemas pero el problema sigue persistiendo por eso las pinches viejas llega un momento en que te avientas la historia hijo de su pinche madre y te acuerdas hace ocho días hijo de tu puta madre pero te acuerdas hace un mes mira hijo de tu pinche madre no se me ha olvidado lo de hace diez años cuando andabas de pantalón y mezclía traía los zapatos café traía una pinche trayera toda la vida a su puta madre y te acuerdas que me hiciste esto y esto y esto y esto porque no somos capaces de resolver ningún solo problema nada más no vamos acumulando y llega un momento que la pinche olla express explota y entonces dañas más con la boca que con los hechos y entonces la pinche pared va a quedar llena de hoyos y aunque quites los clavos ya le diste en su puta madre luego dice el séptimo punto aceptar la responsabilidad de sus propios actos sin presentar excusas madrina está reputeada a todo dice que sí ¿no? tengo que aceptar la responsabilidad de mis actos y el alcohólico cuando le están diciendo sus errores no, pero es que fue por no, pero es que fue por no, es que fue así no, güey sin excusas sin excusas de nada te va a deponer una excusa porque entonces te estás privando la situación de que te estés diciendo tus errores y que puedas cambiar esos errores si tú presentas o excusas como siempre lo hemos hecho dentro de los grupos nunca vamos a llegar a nada te subes y te dices que tu mamá es culera que tu papá es el ojete que es el borracho que por su culpa eres así que por su culpa eres asado excusas son excusas para hacerme responsable de mis propios actos no tengo que presentar excusas ustedes así porque así quiso ser sus padres no tuvieron nada que ver en su forma de ver la vida nada que ver y menos con un programa y los alcohólicos nos enseñan a excusarnos de absolutamente todos para no ser responsables carácter carácter es saber saber tomar decisiones buenas o malas pero saber tomar decisiones pero a través de la crítica yo voy a tomar una decisión a través de lo que me digan los demás que tengo que hacer pero si yo tengo un carácter voy a saber que si hago y que no hago voy a perder la capacidad de meditar lo que me están diciendo para saber si lo hago o no lo hago el problema es que cuando llegamos a los grupos todo lo que dice tu padrino lo haces esté bien o esté mal lo haces porque dicen que ellos son los que saben porque dicen que son los que le hallan cuando es una beberenda mamada pero no nos enseñan a desarrollar nuestro carácter yo puedo escuchar pero la que va a tomar la decisión de si lo hago o si no lo hago voy a hacer yo con consecuencias porque un sí y un no tienen consecuencias el alcohólico dice que no cuando quiere decir que sí y dice que sí cuando quiere decir que no pero cada una de los sí y de los no tiene consecuencias y tiene cárridas y como tal las debes de trabajar cada pérdida necesita un duelo cada pérdida necesita un duelo pero tú quieres sacar un clavo a través de otro pinos de clavo y ese es el peor error que podemos hacer sin excusas ¿por qué lo hizo? cállese si le están diciendo lo que le estén diciendo si le estén reclamando cállese a solas usted va a poder meditar si lo que le dijeron es cierto o si lo que le dijeron no es cierto y su obligación es cambiar lo que usted crea que sí es necesario cambiar y lo que no va a cambiar pues no lo va a cambiar pero tienes que tener aprender a escuchar a los demás sin excusas las excusas son para los pendejos las excusas son para los pendejos usted reaccionó por ciertas circunstancias usted tendrá que analizar por qué lo hizo pero sin excusas acepten sus responsabilidades vivo así porque así decidí vivir esto es lo que yo quise ser usted es un pinche borracho porque así lo decidió su familia no tiene nada que ver usted es un pinche bueno mediocre así dado a su puta madre porque usted así lo ha decidido yo conozco gente que ha vivido en la calle gente que ha vivido en la calle sin familia que han sido unos pues este drogadictos de coladera y que el día de hoy son abogados y son licenciados gracias a un programa no tiene nada que ver si tuviste o no tuviste familia si te trataron bien o te trataron mal cada quien toma la decisión de su vida sin justificaciones ¿sale? luego dice que ha dejado atrás la etapa de todo o nada reconocer que ninguna persona o situación es ni completamente bueno ni completamente mal los alcohólicos generalizamos siempre todos son para nosotros malos o todos son bien buenos pero ni son tan buenos ni son tan malos porque tú tampoco ni eres tan malo ni eres tan bueno como tú piensas las víctimas se vuelven víctimas porque creen que son los más buenos y hacen victimarios cuando piensan que los demás son los más malos y aquí nadie es bueno y aquí nadie es malo todos somos creados por nuestras propias circunstancias volvemos a lo mismo no generalizarlo en el todo o en el nada nosotros somos los únicos responsables nosotros somos los únicos responsables de ver en los demás lo que nosotros queremos ver si tú ves en las demás cosas buenas es porque tú tienes cosas buenas pero si ves en los demás cosas malas es porque tú también tienes cosas malas y no es que los demás tengan que cambiar aquí el que tiene que cambiar es usted el que tiene que darse cuenta por qué está juzgando y por qué está criticando es usted porque los demás no tienen nada que ver nada que ver en tu manera de pensar estás torcido estás loco somos enfermos mentales todo lo ves así con una pinche lámpara dice la definición de la ira lo vemos con un lente de aumento lo ven como un lente de aumento y nos justificamos siempre la enfermedad la enfermedad no tiene la culpa porque estás enfermo pero qué has hecho para cambiar qué has hecho para ver las cosas de diferente manera si sigues igual como llegaste solamente has dejado de beber no has practicado ni madres si sigues sufriendo por lo que empezaste a sufrir cuando llegaste alcohólicos anónimos querrá decir que entonces no has practicado ni madres del programa porque si sigues estando como llegaste entonces usted qué hace aquí mejor váyase a beber mejor váyase a drogar mejor acabe su obra mate a su familia mate a su madre mate a sus hijos y dice que son los culpables si con la muerte de ellos usted está bien mátelos si con la muerte de ellos usted va a estar de poca madre mátelos si usted gracias a ellos es como es mate a su familia a ver si es cierto que con eso vas a dejar de ser culero a ver si con eso es cierto que vas a cambiar tu manera de pensar y de actuar si es cierto que realmente ellos fueron los culpables o los responsables de lo que tú eres el día de hoy si con eso fuera suficiente para acabar nuestros problemas ya todos estaríamos muertos ya nos hubiéramos matado de entre todos si con eso realmente las cosas pudieran cambiar nadie es tan malo tampoco nadie es tan bueno pero si tenemos que tener en cuenta que estamos enfermos que nuestras emociones están puteadas que nuestra mente la hemos fabricado a través de las emociones porque nuestra mente está llena de suposiciones la mente no existe dice Osho lo único que existe es un conjunto de pensamientos que los hemos dejado acumular durante tanto pinche tiempo por eso te duele hasta la puta cabeza estás piense y piense y piense y no resuelves nada nada y aparte los pinches pendejos alcohólicos te dicen ya no pienses no no piénselo piénselo pero deje que el pinche pensamiento se vaya usted lo acumula y lo acumula y lo acumula y llega un momento nosotros tenemos 3252 pensamientos diarios imagínate estar frenando todos los pinches pensamientos todos los días llega un momento en que la noche no duermes y estás como pinche pollo rostizado dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas queriendo solucionar las cosas para mañana queriendo solucionar las cosas de ayer ya valió verga mi amor me acabo de caer entonces es su responsabilidad la manera en la que vive el día de hoy es su responsabilidad nadie tiene la culpa pero se tiene que plantar en una pinche realidad cuál es su realidad si fue malo pues trabaje su maldad fue muy bueno pues también trabájelo y no sea tan pendejo después porque los alcohólicos queremos que todos nos den y nos apapachen cuando no lo hemos ganado dice él el este el alcohólicos anónimos llega a su mayoría de edad quiere ese amor cuando no has hecho una sola cosa merecerlo usted quiere cosas que usted todavía no se merece quiere el amor de los demás pero no se lo ha merecido usted ha hecho todo para que los demás lo odien ahora viva las consecuencias sin justificación el amor el respeto y la confianza se ganan y usted hasta ahorita no se lo ha ganado usted debe de luchar todos los días por ganarse lo que quiere en esta vida porque las cosas no son fáciles usted tiene que ir por ellas las cosas están pero a ver si es cierto que usted tiene la capacidad para luchar por lo que siempre ha anhelado esa es su responsabilidad ya nos vamos a ir más rápido porque ya son las 10 no se impacienta con los retrasos razonables ha aprendido que él no es el árbitro del universo y con frecuencia debe acomodarse a las conciencias de otras personas y sus particularidades no me tiene que poner mal la manera en la que actúan los demás no me tiene que poner mal cuando yo acepto a las personas tal y como son no me tienen que poner mal y tengo que entender que los demás están enfermos y que como tal los tengo que aceptar y los tengo que tolerar no dice el pinche código comprensión, amor, tolerancia y respeto ¿por qué no lo practicas? ¿por qué no lo practicas? porque te vale madre porque quieres que los demás actúen como tú quieres tienes que aprender a conocer a los demás dice la literatura póngase cinco minutos en los zapatos de los demás para que pueda entender al ser humano ponte cinco minutos en sus zapatos y te vas a dar cuenta por qué actúa por qué piensa y por qué siente de la manera que a ti te incomoda tengo que aprender a tolerarlos respetar las decisiones los pensamientos y los sentimientos de los demás a eso es lo que me invita el programa a poder aceptar a los demás porque tú no vas a poder cambiar a nadie tienes que cambiar tú porque nos dicen cuando salimos de la experiencia todas las cosas allá afuera están exactamente igual el que vino a trabajar y el que vino a cambiar es usted y si aún así con ese trabajo tú sigues pensando o pidiendo que los demás cambien entonces estás en el lugar equivocado no es aquí donde debes de estar porque le sigues dando vida a tu maldito ego a tu maldito ego por eso dice la literatura lo primero que recupera al alcohólico dentro del grupo es el ego y si usted no sabe trabajar con su ego su ego se lo va a acabar comiendo su propio ego lo va a acabar destruyendo dice que dice el de resentimientos y los dioses primero los hicieron enojar algo que nosotros no nos podemos permitir el enojo es un pinche lujo para nosotros enojarnos no te puedes enojar y para no enojarte pues ya vimos lo que tenemos que hacer ¿no? sabe perder puede aceptar la derrota y la decepción sin lamentaciones ni quejas aceptar la derrota ¿de qué nos podemos jactar si todos los que llegamos aquí llegamos derrotados? ¿de qué nos podemos jactar si todos los que llegamos aquí llegamos con pérdidas? ¿de qué nos podemos jactar? si llegamos aquí con puras decepciones ¿de qué nos podemos jactar? si llegamos aquí frustrados si llegamos aquí fracasados eso es lo primero que tenemos que aceptar No tengo nada, no soy nadie, no soy nada Todo el mundo me dejó, todos me mandaron a la verga Ya lo aceptaste y de aquí que sigue ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de que empieces a aceptar lo que perdió? Ya no se va a estar llorando como puto lo que no supo rescatar como hombre Hijo de su puta madre Ya no chille como niño lo que no pudo rescatar como hombre Ya deje de estar mamando Ya perdió Y al pinche alcohólico no le gusta perder Y es lo primero que tenemos que aceptar Usted ya perdió, ya le ganaron Ya le ganaron a la vieja, ya le ganaron el trabajo Ya le ganaron a los hijos Usted ya valió verga ¿Pero qué tengo para empezar entonces a trabajar? ¿Qué es lo que tengo todavía para rescatar? Y en el momento que nosotros pongamos los pies en la tierra Y podamos separar qué fue lo que perdí, qué fue lo que tengo Y qué es lo que yo quiero Entonces voy a empezar a trabajar con este programa Ya si te dejaron, qué bueno, bendito sea Dios Vas a ser feliz hijo de tu puta madre Ya no vas a aguantar a la vieja por la que te has quejado constantemente Yo no entendí esa parte Estás chinga y chinga a tu madre Ya no la aguanto, ya me tiene hasta la madre Pinche vieja gorda La quiero cambiar por dos de veinte a la pinche culera Hija de su puta madre Parece rotoplaz, pinche michelín Parece abejorro, la hija de su puta madre Ya te dejó Era lo que querías Ahora qué tanto estás chingando la madre Ahora qué tanto estás chingando la madre Pinches viejas Ya no lo aguanto, roca o chingo, vale verga Nomás no trae dinero a la casa, es un pinche mantenido Ya no lo soporto, ni lo quiero Ya te dejó Ahora qué quieres Ahora qué quieres Si ya luchaste para que te mandaran a la verga Ahora qué quieres Ahora como pinche puto conmiserado sufriólogo Hijo de tu puta madre o sufrióloga Vas a estar ching y chille todas las noches Te vas a deprimir No vas a querer salir de tu cama Vas a estar chingando la madre Y le vas a decir Padrino Apadrínelo a usted Díjale que yo soy el amor de su vida Que regrese Que otra mujer como yo ya no va a encontrar ¿No? Y cuando lo tenías Y cuando la tenías Hiciste todo para que se fuera Aguante las consecuencias sin justificación Aguante la verga hijo de su puta madre Aguante la verga Y no se la saque Nada más muevas hijo de su puta madre ¿No? No se preocupe exageradamente Por aquellas cosas que no pueden remediarse ¿Tienes solución? No ¿Para qué te preocupas? ¿Tienes solución? Sí ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Lo que va a pasar Va a pasar Esto También va a pasar Lo que usted esté viviendo el día de hoy Va a pasar Lo mandaron a la chingada Si va a ayudar un mes Pero llorele Sufrele Extrañale Póngase al pinche este Alejandro Fernández Y póngala de Me dediqué a perderte Hijo de su pinche madre ¿No? Todas las pinches noches ¿No? Y en un mes de depresión Chico a mi madre Sales de Ya Te vas a dar cuenta Que no te moriste Porque no Se siente que te mueres Pero no te vas a morir Sientes Porque si se siente ¿No? Si que te falta el aire Y sientes que te va a dar Un empático De su pinche madre ¿No? Y dices ¿Qué voy a hacer sin él? Y te quieres cortar Las venas Pinche vieja mamona ¿No? Pero ni te las cortas Y tus hijos Son los que están viendo Cómo eres capaz De revolcarte Por una verga Que ni siquiera te quiere Les estás dando El peor ejemplo A tus hijos Deprímete Llora Por la pinche frustración ¿No? Llora No salgas de tu cama No, de por sí Ni te arreglas Hija de tu pinche madre Toda pinche deprimida Menos Menos ¿No? Eso es lo que le estás enseñando Y sabes lo que piensa un hijo Cuando ve a su mamá En depresión La odio madrina Porque yo le decía Te amo Y mis te amo No le importaban Quería los te amos De mi papá Y mi papá Ya no la quería Se estaba revolcando Con otra ¿Ya? Es lo que piensan Los hijos De una pinche vieja Deprimida Es lo que piensan Digo Por si no sabías Porque luego Como le dijiste Toda tu vida A tus hijos Cállate No hables El día que le preguntaste ¿Por qué te drogas Y por qué me odias tanto? Piensa a tu hijo Ya para qué quieres Que te diga Hija de tu puta madre Si las veces Que yo quise hablarte Siempre tuviste tiempo Para los demás Menos para mí Ahora que me preguntas Si siempre te he valido Verga Ahora que te interesa No te voy a decir Ni madres Ya encontré Mis mejores amigos Los de la esquina Esos me daban pomo Me daban droga Y con eso estábamos De poca madre Porque había buen hijo De su pinche madre Ya para qué estás ahí ¿No? Chingu y chingue la madre Y así dime Ay hijito Ya no salgas No chinga tu madre Güey Eso lo tenías que haber hecho Cuando era niño Ya ahorita para qué Ya formaste un gran alcohólico Y un gran drogadicto Ya para qué te la haces De a pedo ¿No? Dice No se acostumbra Aparentar lo que no es No se acostumbra Aparentar lo que no es A través de un buen vestido Hay una gran frustración Una tristeza Y una maldita soledad Así dilo No porque te pintes Y te arregles Y te pongas zapatillas Quiere decir que eres feliz Atrás La pinche máscara Está chingona Porque atrás Hay un pinche sufrimiento Muy culero Tal como es Andas de la verga Así acéptalo Andas contento Así acéptalo Andas de arrastrada Y te gusta estar de arrastrada Está bien Pero acéptalo Quieres seguir viviendo Con un güey Que odias Está bien Pero acéptalo Pero no te vengas A quejar Estás con una pinche vieja Que no amas Que nada más Es la mamá de tus hijos Está bien Pero no vengas A chingar Tal y como es Tal como son las cosas Acéptalo Acéptalo Quieres vivir engañada Está bien Acéptalo Pero no se vale Estar chingando la madre Y no se vale Estar juzgando Ni estar criticando Porque usted En la experiencia Se tuvo que dar cuenta Que no la quieres Que no lo quieres Que estás por lástima Por lástima Porque cada que le has dicho Ya nos vamos a dejar Pinche vieja ¿Quieres un pinche kilo De galletas de animalitos Para cortarse las venas? Pinche güey Te sale con su mamada De que me voy a ir a beber Por tu culpa ¿No? Pinches arrastraditos Migajeros Hijos de su puta madre ¿Quieres estar arrastrado? Está bien No hay pedo Pero así acéptalo Porque vienen Después de que les mandaron Como 50 whatsapps Y todos se los dejaron En visto Vienen de pinches mamones Y dicen Ella es la que me rogó Padrino ¿No? Usted es el pinche rogaciano Usted Así acéptalo Porque en cada que escuches Lo que tú hablas Te vas a escuchar Y a ver si te da vergüenza Hija de tu puta madre Que sabiendo Que anda con otra culera Estés de pinche arrastrada Pensando Que un día te va a amar A ver si te da vergüenza Hija de tu pinche madre Saber que cada que le dices No importa que andes con otra Pero no te vayas de la casa A ver si escuchándote Un día cambias Hija de tu pinche madre Porque para eso es la tribuna Para que te escuches La bola de pendejadas Que hablas A ver si a ti mismo Te da vergüenza Y dejas de hacer Lo que estás haciendo Mi amor Te amo Petito Mijo Es que loco me ve Mijo Te amo papi Y luego dice Se alegra sinceramente Del éxito Y buena fortuna Que gozan otras personas Ha superado La etapa de la envidia Y los celos Hojas 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 Lo que más tenemos Los alcohólicos Es envidia Y lo que más tenemos Son celos Cabrón Celos Hijo de su pinche madre Este es uno de los puntos Que al alcohólico Le cuesta más trabajo entender Pero ¿sabes cómo se logra? Con seguridad Seguridad de lo que tú eres Seguridad de lo que tú vales Y seguridad de lo que has dado Eso te va a ser seguridad Para que si otra persona Se quiere ir Te dejes de tus pinches Malditos celos Saber que lo que estás haciendo Y lo que tienes el día de hoy Eres feliz Y eres capaz de disfrutarlo Capaz de disfrutarlo Cuando tú aprendas A disfrutar lo que tienes Vas a dejar de envidiar Lo que los demás tienen Cuando usted está seguro Que lo que usted tiene Es por lo que usted Ha luchado toda su vida Eso es lo que le va a permitir No tener envidia De lo que tienen los demás Podemos ser felices Con lo que tenemos El problema es que Queremos todo Para ser felices Y no nos hemos dado cuenta Que tenemos todo Para ser felices Si somos honestos Con nosotros Dios nos ha dado Absolutamente Todo Lo que le hemos pedido El problema es que No lo hemos sabido aprovechar Y no hemos sabido Capaz de ser felices Por eso envidiamos A los demás Por eso nos provocan celos Celos que el padre No tenga un nuevo ahijado Que la madrina Tenga una nueva ahijada Te dan celos Por ese pinche estado De pertenencia Porque tienes la pinche autoestima Hasta el pinche suelo Y esa es tu responsabilidad Seguridad ante todo Saber que lo que yo soy Es lo que yo quiero ser Con una pinche autoestima Bien trabajada Con saber que lo que yo estoy haciendo Es lo correcto para mí Sabiendo que no estoy dañando A nadie para conseguir Lo que yo quiero Y voy a dejar de envidiar Y voy a dejar de tener celos En la medida En la medida que nosotros Trabajemos este programa Tiene una actitud receptiva Amplia Que le permite escuchar Con respeto Los intereses Y las opiniones De otras personas Ya lo habíamos tratado En la medida que tú Aprendas A aceptar Lo que hablan Lo que dicen Lo que sienten Y lo que piensan Y lo que piensan Y lo que piensan los demás Te la vas a llevar De poca madre No quiere decir Que todos deban De coincidir Con tus pensamientos Esa es responsabilidad De cada quien Usted lo único Que tiene que aceptar Es escuchar Lo que te gusta Está bien Y si no te gusta Acepta Y respeta La opinión De los demás Nada más Porque gracias A ese punto Todos los pinches grupos Tienen una pinche Crisis muy culera Se empiezan a juzgar Se empiezan a criticar No están de acuerdo Se hacen las pinches revueltas Los grupos se separan Y están valiendo verga Todos los grupos Están valiendo madres Tantos grupos Que se están cerrando Tantas fraternidades Que se están quebrando Gracias a no respetar La opinión de los demás No está a gusto Pues agarra sus barris Y sacse a la verga Pinche puto Ya Dejen de estar Chingando la madre Con los demás El pendejo No es el que envenena A los demás El pendejo Es el que se deja Envenenar Por los demás Y que asume Las cosas Que ni siquiera Son ciertas Que como él Habió desde su punto de vista Te quiere envenenar Con el punto de vista Que él tiene Es más pendejo El que se deja envenenar No el que envenena El que envenena Se va a quedar Al final de cuentas Solo Pregúntate Si tú quieres Estar solo con él Porque por eso Hay tantos grupos De dos o tres Lacartijas Que porque no estuvieron De acuerdo Porque no respetaron La opinión de los demás Y por eso estamos En la situación En la que estamos Dentro de los grupos No está buscando No está buscando Continuamente Errores y defectos En los demás Es el mismo punto Planea las cosas Importantes Por adelantado En vez de confiarla A la aspiración Del momento Voy a planear Lo que quiero Ya sé Donde estoy parada Ya sé Que tengo que Aceptar a los demás Tengo que ser Tolerante No tengo que ser Jactancioso No tengo que No tengo que bailar Mi pinche ego No tengo que pedir A los demás Que me proporcionen La felicidad Y el amor Que yo necesito A través de que yo Encuentro quién soy Y a dónde voy Voy a poder planear Mi vida Y la vida se planea A través de sueños Y los alcohólicos Hemos dejado de soñar Hemos dejado de soñar Hemos dejado Que los demás Aún dentro de los grupos Nos arrebaten Nuestros sueños Usted que ha querido ser Que no ha podido hacer Pero que le ha confiado Sus mayores anhelos A un pendejo resentido Envidioso Que le dice No lo vas a lograr No lo vas a lograr Las estadísticas En mi familia Era que mis hijos Fueran alcohólicos Y drogadictos Esas eran las estadísticas Porque yo me separé Del padre de mis hijos Cuando mis hijos Tenían 12 y 7 años Las estadísticas Eran que ellos Se volvieron alcohólicos Y drogadictos Pero mis sueños Eran que ellos Jamás llegaran a un grupo Y jamás llegaron a un grupo No son alcohólicos Ni son drogadictos Mi hija terminó Su carrera de licenciatura En comunicación Y periodismo Trabaja en Hacienda Mi hijo trabaja Y estudia Y estoy bien orgullosa De ellos Han sido Mis mayor orgullo Porque entonces Yo rompí La excepción De la puta regla Mis hijos No llegaron a un grupo Para eso Tienen madre y madrina En su casa Para eso Yo estoy en un grupo Para eso Me roto la madre En un grupo Para eso Yo los dejé Muchos años Dentro de la casa Para que vieran Que su mamá Podía ser diferente Ellos tenían Que haber sido Alcohólicos Y drogadictos Y el día de hoy Somos una familia Gracias a ustedes Gracias a lo que Ustedes me enseñaron Pude lograr Los pinches sueños Que yo siempre tuvo Mi gran sueño Era ser bailarina Durante muchos años Fui bailarina De ballet Ya no pude ser bailarina Pero el día de hoy Soy psicóloga Gracias al pinche sueño Que yo tenía Dentro de Alcohólicos Anónimos De terminar una carrera Mis sueños Fue ser oradora Y gracias a ustedes Lo fui Mis sueños Eran viajar Y el día de hoy Viajo a otros países A Perú A Estados Unidos Para pasar el mensaje Y los he tenido Que dejar solos Pero también He tenido la precaución De explicarles Lo que yo hago De un grupo Explicarles Que a veces No estoy con ellos Porque hay otros Que también necesitan No de mis palabras No de mí Yo necesito De la gente Para seguir adelante Con lo que yo Siempre he soñado Y mis hijos Se los podrán decir Porque yo siempre he dicho Que la pinche termómetro De la recuperación Es tu familia Hoy practico Mi cruz de la sobriedad Los domingos Es exclusivo Para mi familia Para mi familia Cuando no viajo Saben que mis hijos El domingo es familiar Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a comer Y nos vamos al cine Cada ocho días Es estar en el cine Cada ocho días Es ir a comer Disfrutar a mi madre Que todavía la tengo viva Disfrutar lo que Dios Me ha puesto en mis manos Disfrutar cada uno De los compartimientos Tener a una pareja Tener un trabajo Porque yo trabajo Yo no me dedico A vivir de alcohólico O sea no No, ni mozdeando Cobrando los pinches Compartimientos Ni su puta madre Yo no cobro A mí lo que me regalaron Es lo mismo que yo doy Yo doy lo que a mí me dieron Cuando yo llegué Y me dieron tiempo Y me dieron dinero Y me dieron esfuerzo Compartir diario Está de la chingada Siempre ando bien puta Desvelada Siempre cabrón Hay veces que de un compartimiento Me tengo que largar a otro Y me tengo que ir A otro pinche estado Pero lo disfruto Porque si no fuera por eso Yo no sería lo que soy El día de hoy Mis hijos no disfrutarían De lo que tienen El día de hoy Y el día de hoy Tienen una familia Su papá Yo llegué Porque su papá Era alcohólico Su papá sigue bebiendo Y yo sigo estando Empiezas a tener Empiezas a tener ese cambio De juicios Y de actitudes Aprendes a aceptar Tus errores Y vas a cambiar Lo que tengas que cambiar El día de hoy Tener una pareja Puta madre Que me aguante Está de la verga Está de la chingada Que le diga Ay nos vemos Pasado mañana Voy porque tengo Que viajar ¿No? Ay nos vemos Al rato Porque voy a puer ¿No? Pero han sido Regalos de Dios ¿Con qué se lo agradezco? ¿Con qué le agradezco A Dios Lo que me ha dado? Más que haciendo Lo que me puso a hacer Una vez me pregunté ¿Cuál será mi ¿Cómo se dice? Mi misión ¿Cuál será mi misión Aún dentro de Alcohólicos Anónimos? Y un día Fui a un concierto De Jesús Adrián Romero Y justamente Tocó ese día Esa situación Y dice que una vez Él le preguntó A una persona Que no sabía Cuál era su misión Y entonces Esa persona le dijo Mira para saber Cuál es tu misión Es bien fácil Haz Lo que te gusta hacer Lo que te gusta hacer Hazlo bien Y lo que te gusta hacer Y lo hagas bien Que sea una bendición Para ti Y que sea una bendición Para los demás Esto me gusta Yo no sé Si lo hago bien O lo hago mal Para ti A mí me vale verga Para mí Yo lo hago de poca más ¿Sí? Y yo sé Que es una bendición Para mí Y si quieres También va a ser Una bendición Para ti Porque a mí No me creas nada Todo está En la literatura Todo está En la literatura Tienes que leer Tienes que leer Tienes que practicar Acepta que hay lugares En los que no quieres En los que no quieren que estés Llegan para enseñarte algo Y lo que termina Termina Así de fácil Así de fácil La alegría de vivir Es indispensable Para nosotros Los enfermos Si usted no es capaz De vivir bien Y vivir alegre Dentro de un programa Vas a vivir frustrado Toda tu pinche vida Vive Con lo que eres Búrlate de ti Si no quieres Que la vida Y los demás Se burlen de ti Te tienes que burlar De ti Tienes que hablar Las cosas como son Ya no te guardes nada De nada valido Guardarte las cosas De nada valido Cuidar lo que tú eres Para que los demás No se enfermen No es para el nuevo Al nuevo dile Lo que es estar Dentro de un grupo Y dile que se sufre Y dile que se llora Y que es este puta madre Es un pinche huevo Que darte Que tienes que ir En contra de lo que tú quieres En contra de tus Pinchos deseos personales Pero que a la larga Dios te va a dar Lo que tú andas buscando Hoy te da lo que necesitas Pero que a la larga Dios te va a dar Lo que andas buscando Y Dios no quiere más Que seas feliz Eso es lo único que quiere Y ya para terminar Dice Al final En el libro azul Había historias de alcohólicos Y en una de esas historias Hay un fragmento De un poema De Juana de Arco Que dice Después de haber vivido Lo vivido Doy por bien gozado Lo gozado Y por supuesto Doy por bien sufrido Lo sufrido Si yo no hubiera vivido Tantas cosas buenas y malas Dentro de alcohólicos anónimos No te diría Que Dios existe Y que el día de hoy Mi vida depende Completamente de Dios Ya no depende Del ser humano Imagínate Que yo dependiera De todo lo que hablan De mí Por ser quien soy Por ser donde estoy Puta madre Ya me hubiera suicidado Hablan bien bonito De mí Pero bien bonito Que soy puta Que soy culera Que soy una ojete Mi hijo ¿Sabes cómo pasa el mensaje? Les enseña Compartimientos míos Y dice Estoy bien orgullosa De ti ¿Con qué le pago a Dios? Esa es la única Opinión que me importa La de mis hijos La de los demás Me vale verga Porque yo no vivo De los demás Con que mis hijos Piensen bien de mí Y Dios me siga poniendo En el lugar Donde tengo que estar Me doy por bien pagada Y entonces No te podría decir Que dice la literatura Que hay uno Que tiene todo el poder Dios Y deseo que esta noche Lo encuentres Felices 24 horas Gracias por ver el video.